Bien, muy buenas tardes en América y en Europa, vamos a empezar con la conferencia titulado Historia inmediata, teoría y método. Para el día de hoy hemos invitado al profesor Carlos Vazos, el profesor Carlos Vazos es doctor en historia por la Universidad Santiago de Compostela, fue investigador del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, de la misma manera director del posgrado de Historia, Teoría y Métodos de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Santiago de Compostela, profesor de Historia Medieval e Historiografía de la Universidad Santiago de Compostela y es fundador y director de la red académica internacional Historia a Debate. Profesor, muy buenas tardes, bienvenido a la carrera de Historia de la Universidad Pública del Alto y un salido desde el Alto de la Paz, Bolivia. Buenos días en América, buenas tardes desde España y Europa. Hoy vamos a hablar, como Ángel decía, de la historia inmediata, teoría y método. Yo quiero empezar agradeciendo la invitación a Ángel Cahuapaza, colega y amigo. Ya es la segunda vez que hacemos este contacto entre Santiago de Compostela y el Alto. Gracias a él y espero que sigan otros contactos en el futuro. Agradecer también a la carrera de Historia de la Universidad Pública del Alto, esa invitación. Para mí es un gran placer establecer de nuevo este contacto con el Alto porque el Alto ha sido un lugar simbólico de la historia inmediata de Bolivia y en algún momento de la historia inmediata del mundo. Por lo tanto, estoy muy a gusto aquí hablando con vosotros y también gracias a vuestro esfuerzo de coordinación con el resto de América Latina y muchos de mis colegas que supongo estarán siguiendo esto en España y otros países europeos. Bien, nosotros comenzamos en 2001 con esto que ahora llamamos historia inmediata. Teníamos desde, no hacía mucho una lista de correo electrónico, como se hacía en aquella época, de historia de debate, y un colega ecuatoriano me envió a mí y a algunos otros colegas un mensaje con su opinión sobre lo que estaba sucediendo en Tito en ese momento, era el 21 de enero del año 2001. Una manifestación indígena había tomado el Parlamento con la ayuda de algunos militares y cambiaron el gobierno. Yo decidí transformar ese mensaje, digamos, de persona a persona, en un debate público dentro de la lista de historia de debate y no se me ocurrió mejor nombre que llamarle historia inmediata. Primero, porque estábamos hablando de algo que todavía estaba sucediendo y después supongo que me sonaba el nombre de historia inmediata por el artículo que el periodista La Couture publicó en la novelista La Couture publicó en 1978. Lo curioso es que el colega de una universidad ecuatoriana, aquel que me envió el artículo sobre lo que estaba pasando en Tito en ese momento y la expulsión, digamos, de Jamil, del poder. Después pidió que no constara en la web de historia de debate, porque este tema de historia inmediata empezó así, con muchos temores. Bien, lo quitamos y el debate continuó. Después de eso hubo 72 debates más de temas de temas de actualidad, de historia inmediata en nuestra red, hasta el año 2010, en que nos pasamos a las nuevas redes, Facebook, Twitter, YouTube, etc., en donde tiene lugar ahora este tipo de debate sobre la inmediatez. En aquel momento, a principios del milenio, estábamos insatisfechos, yo particularmente, de las formulaciones que se nos ofrecían como historia del tiempo presente, historia actual, porque nos parecía, pienso que con razón, que era simplemente una manera de alargar la historia contemporánea, pero sin tratar la cuestión del presente, la cuestión de la historia que estábamos viviendo, ¿no? Recordar que el término historia contemporánea surge en el siglo XIX para justamente denominar la historia del momento que se vive, en contradicción con lo que era la historia y es la historia general que es más centrada en el pasado. Lo que pasa es que esa historia contemporánea dejó de ser contemporánea hace mucho, ¿no? Ahora, en España y en Europa, es la historia del siglo XIX y del siglo XX. Por lo tanto, entre que no se toca el presente y entre que el término contemporáneo ha quedado un poco para un uso más académico que real, seguimos adelante y empezamos a teorizar sobre esto que de una manera, digamos, más, que tiene más que ver con la realidad, llamamos historia inmediata, que pasa a ser, hace tiempo que ha pasado a ser un nuevo objeto de investigación para los historiadores, con dificultad, porque es cierto que se ha avanzado mucho en la comprensión de que es necesario conquistar, como dicen los colegas generales, ese nuevo territorio para el historiador, que es la historia inmediata. Se ha avanzado mucho, pero también ha habido mucha resistencia de muchos blastos, de viejos temores, de factura positivista que todavía están dentro de nuestra disciplina. Bien, lo primero que hay que decir es que es imposible hacer verdadera historia inmediata, del instante, de lo que estamos viviendo, viviendo sobre procesos inacabados, etc. Es imposible sin cambiar la matriz de nuestra disciplina en tres sentidos. En un sentido epistimológico, en un sentido historiográfico y en un sentido metodológico. Si no, estaríamos haciendo trampa, en definitiva, o sea, haciendo una historia del presente con los criterios teóricos y metodológicos de la vieja historia que hemos heredado, por lo tanto, del positivismo. Eso, por lo tanto, hay que hacer claro y coherente que la historia que se haga se corresponda con el concepto de historia que defendemos, que tenemos, o que es adecuado para el nuevo siglo XXI. Por lo tanto, necesitamos otra teoría del conocimiento, si queremos hacer historia inmediata, que supere el mito positivista de la neutralidad de la ciencia, que ha dado lugar a ese latiguillo que todavía suena en despacos y pasillos, en las clases, cuando uno habla de lo que sea a los alumnos y dice que es necesario que pasen 50 años para que el historiador pueda abordar con imparcialidad un suceso histórico. Primero, no es cierto, yo suelo poner en España el ejemplo de la guerra civil española que sucedió hace 86 años y que todavía, en fin, enciende la polémica porque hay posiciones que son tanto políticas como historiográficas en choque permanente. Y no solo eso, sino, siguiendo con España, es el nacionalismo periférico, que decimos aquí, ha puesto en cuestión esa idea de la nación única española. España, desde luego, para muchos de nosotros, incluso para la constitución española, es una nación de naciones o nacionalidades, pero bueno, eso es discutido y está en términos políticos, en función de intereses políticos concretos. ¿Y qué pasa? Que el debate llega incluso, fijaros vosotros, hasta la Edad Media. Ya sabéis que, aparte de mi indicación a la historiografía, yo soy liberalista. Y entonces, si te pones a estudiar cómo se forman las naciones o nacionalidades en la península ibérica, pues te encuentras que hay discrepancias políticas del presente que llegan hacia el pasado, negando, en un caso que exista, que se hubiera formado en la época medieval, pues la nacionalidad gallega, vasca o catalana, o por el contrario, que hubiera algo que se pueda llamar una identidad española en la Edad Media. Aunque todos coincidimos, y los datos son bastante contundentes, que el fenómeno identitario español y nacionales españoles, más bien, de la época moderna en Adelanta, a partir de los reyes católicos. Con esto quiero decir que, claro, que vivimos, hacemos historias desde el presente, y el presente es ahora, sobre todo, muy conflictivo, y esas polémicas y conflictos, naturalmente, llegan a la escritura de la historia a través de los historiadores que vivimos en este mundo, afortunadamente, no en la estratosfera, ¿vale? Pues entonces, ¿eso qué quiere decir? Que necesitamos otra teoría del conocimiento que incluye al historiador en la definición de historia. Por lo tanto, en segundo lugar, hablando ahora de historiografía, es necesario asumir el nuevo paradigma historiográfico que nosotros hemos definido, pero que otros, sin haberlo definido de una manera tan clara, también coinciden con nosotros, en que la historia es una ciencia con sujeto conocente. Sobre todo, en el mundo de los científicos de la naturaleza, eso está más claro que el agua. En el campo académico nuestro, quizá no tanto, porque probablemente no exista una ciencia social ni una disciplina científica, digamos, donde tenga tanto peso la tradición positivista como la historia, y lo digo esto para bien y para mal. Por lo tanto, si la historia es una ciencia con sujeto conocente, y sabiendo que las polémicas ideológicas, políticas, de valores de hoy influyen en la escritura de la historia a través de los propios historiadores, que decía antes, no viven en la estratosfera, sobre todo cuando estamos hablando, influye cuando se trata de temas del presente, donde existe mucha polarización. ¿Qué hacer en este caso? Está claro, libre interpretación y debate. Es decir, el debate en sí es pluralidad también, y no existe un modo único de ver un hecho presente, y tampoco un modo único de ver un hecho pasado. Pero aún así, en esos debates que van del presente al pasado, y nos incomodan, porque en otros temas, naturalmente, pues hay un consenso muy amplio sobre, yo qué sé, sobre una fecha, sobre la explicación de un hecho, etc. Y en otros no tanto. Bueno, en esos casos, eso. Libre interpretación y debate. Y en ese debate, y libre interpretación, donde están historiadores y no historiadores, de temas hoy muy polémicos, ¿qué puede aportar el historiador de oficio? O mejor dicho, ¿qué debe aportar el historiador de oficio? Pues rigor y honestidad con la fuente. Porque a eso no le hemos ganado a pulso, a lo largo de más de un siglo, de historia de la historia. Y se sabe que nosotros, si algo sabemos hacer bien, es buscar fuentes y trabajar con documentos históricos. Y eso es una aportación a debates historiográficos, muy influidos por el presente, o simplemente a debates historiográficos políticos, que sólo podemos dar los historiadores de oficio, porque los que no lo son, ascienden su capa a un salio, como ya sabemos. Si un dato no les gusta, lo borran, o se inventan otro, etc. Y eso es algo que los historiadores de las universidades y los centros de investigación, no hacemos ni vamos a hacer. Yo pondría, como antes hablé de la guerra civil, como un tema sobre el que se está debatiendo constantemente, y no hay una posición común, aunque la posición mayoritaria en el mundo académico de los historiadores es clara, pero bueno, de todas maneras hay quien lo discute, más bien desde fuera que desde dentro de la academia, pero es igual, genera el debate de un modo u otro. Yo me gusta poner como ejemplo de historiador que aporta al debate sobre el franquismo y la guerra civil de España, por ejemplo, porque domina las fuentes históricas, muchas de ellas inéditas, y defiende sus argumentos con datos históricos. Yo pienso que es un buen ejemplo para qué hacer en caso de que estemos estudiando o interpretando un hecho histórico que por razones del presente es polémico. Acudir a las fuentes, pero no son suficientes para hacer buena historia, como sabemos. También se necesita buena interpretación y buenos valores para acercarse a los hechos del pasado, igual que se necesitan buenos valores para acercarse a los hechos del presente. Por lo tanto, necesitamos otra teoría del conocimiento post-positivista, necesitamos asumir que la historia es una ciencia con sujeto y con nocente, es decir, que a la hora de definir la historia hay que incluir al historiador entre los términos que se utilicen para la definición de la historia, y nos queda el tema de la metodología. ¿Qué metodología hay que aplicar para hacer historia inmediata? Yo pienso que una metodología, desde luego específica, en general, los temas de investigación nos presionan para que definamos o apliquemos métodos adaptados a ese tema, y es así. Existe una metodología en general y después una metodología A, en particular, en función de los temas que estés investigando. Pero este tema de la especificidad de la metodología para hacer historia inmediata no es lo mismo que en otros casos. Porque aquí no nos queda otra, si investigamos temas que estamos, de hechos y procesos que estamos viviendo, no nos queda otra que hacer una investigación participativa en tiempo real. Bueno, como el resto de las ciencias sociales, la politología, la sociología, no digamos las ciencias de la comunicación, hasta la antropología cuando trata los temas del presente, pues el propio investigador forma parte de ese presente. Y ellos sí lo pueden hacer, si un politólogo y un sociólogo lo pueden hacer, lo podemos hacer también los historiadores con un mismo grado de rigor y con un mismo grado de subjetividad que también hay cuando analizas un hecho muy anterior en el tiempo que cuando lo analizas en el tiempo presente. Por lo tanto, hagamos investigación participante, nosotros somos parte de las fuentes cuando investigamos hechos que estamos viviendo o que son muy recientes. Por lo tanto, aquí hay que recordar que si en general cuando definimos la historia como una ciencia con sujeto entendemos que objeto y sujeto son inseparables, lo son más todavía en el caso de la historia inmediata. Porque es que no solo estamos haciendo historia y viéndola pasar, ¿no? Es que además está o interviniendo como ciudadano, como cualquiera puede hacer, también un historiador, pero aquí estamos hablando de la intervención como historiador. Pero nos encontramos con un sujeto a nuestro lado que también está haciendo la historia que es el sujeto sociopolítico. Por lo tanto, esto es muy importante, el objeto y el sujeto de la investigación son inseparables por dos motivos, porque nosotros estamos viviendo el hecho que de alguna manera estamos queriendo analizar y por otro lado ese hecho histórico está evolucionando porque existe un sujeto social y político que está haciendo historia también, etc. No historia escrita y académica como nosotros, pero están haciendo historia en el sentido que tienen de alguna manera la última palabra en cuanto a los hechos o los procesos inmediatos a los que nos estamos refiriendo constantemente. Siguiendo con la especificidad de una metodología para hacer historia inmediata, yo diría que hay que unir de esa idea yo creo que en la ley corporativa y poco útil para el historiador en general de que la historia inmediata con ese nombre u otros que es una especie de subespecialidad de la historia contemporánea. Para nada la historia inmediata de la que estamos hablando tiene que responder a un enfoque transversal y global porque todos los historiadores de información estamos capacitados independientemente de nuestra especialidad académica de tipo gramático y temporal para investigar y interpretar y opinar sobre sobre el presente que estamos viviendo estemos en el lugar que estemos y pertenezcamos al área de conocimiento histórico que pertenezcamos en ese sentido claro tiene que ser un enfoque de investigación en la historia inmediata transversal a las especialidades académicas y no transformarse en sí mismo porque es una manera de acartonarse en una especialidad más. forma parte de nuestro compromiso social además y de que ya somos especialistas en análisis de fuentes y estudiar los hechos y el devenir temporal pues aplicar esos conocimientos a ayudar a lucidar a entender mejor el presente que vivimos sobre todo el presente que vivimos hoy tan convulso en el tránsito del siglo XX al siglo XXI en tercer lugar somos parte de las fuentes somos respondemos a un enfoque historiográfico transversal y y y estamos hablando en el siglo XXI es decir que la manera de hacer historia mediata no debe reducirse a escribir un texto académico que también hay que hacerlo sino que además hay que generar vídeos y podcast es decir hay que emplear nuevos formatos que te permitan obtener datos y difundir tus análisis en tiempo real y eso es pues es aprovechar la revolución tecnológica de de las comunicaciones cosa que debemos hacer en general con la historia pero muy en particular todavía más con la historia inmediata por lo tanto hay que producir textos hay que y estos difundirlos claro por la vía digital no solamente en revistas académicas que ambas cosas son necesarias por lo tanto producir textos vídeos podcast saber que si en general investigación y divulgación deberían ir juntos pero no es así sabéis que la divulgación histórica es como una pariente menor de la familia en la familia de los historiadores no pues eso empezando porque ya no estaba que no está valorada en los académicos pues bueno lo hacemos pues eso como se dice aquí y lo voy a decir en castellano de aquella manera que se dice de aquella manera yo os hablo de Santiago de Compostela con la historia mediata no podemos hacer eso porque la investigación y la divulgación van unidas y son como ya hemos dicho antes entre el objeto y el sujeto de la investigación de la historia mediata son inseparables indesunibles de que vale que tú hagas un análisis de hechos que están sucediendo o que no han procesos que no han terminado si no lo difundes en tiempo en tiempo real la divulgación se convierte no en una opción a colegas que les gusta más a otros que les gusta menos no una obligación si haces esto la divulgación tienes que investigar interpretar y al mismo tiempo difundir y para eso hay que utilizar los mismos medios que utilizan los noticiarios para estar en el mundo presente para que en el mundo presente esté para que en el mundo actual esté presente la voz del historiador que habla sobre lo actual eso es muy muy importante la cuestión de los medios por lo tanto de los formatos para investigar para obtener datos para difundir y para estar presente con nuestra opinión igual que hay opiniones de sociólogos de antropólogos de politólogos de periodistas que esté también la opinión del historiador no como ciudadano porque eso sí que hay bastantes casos y muchos nos definimos como historiadores ciudadanos sino como historiador de oficio que quiere decir algo sobre este presente decía convulso que nos toca vivir qué tipos de historia inmediata se pueden hacer yo lo haría tres grandes grupos primero que también así es como empezamos nosotros debates y opiniones de historiadores sobre temas de actualidad relevantes decíamos cuando pedíamos opiniones para los debates de historia en el mundo bueno lo relevante es subjetivo claro en fin pero bueno de todas maneras nos entendíamos o sea aquellos hechos de cierto impacto de cierta relevancia debíamos discutirlos y en eso en la historia de debate hemos sido pioneros desde hace 20 años como ya decimos no es exactamente la idea a la que yo me refiero a la que nos referimos cuando hablamos de historia inmediata hablamos de investigación sobre el presente de un ángulo histórico pero no es poco hacer al mismo tiempo debates de historiadores porque la tendencia del positivismo que es la matriz inicial de la historia como ciencia ya desde hace más dos siglos ocultaba esas ideas y esos valores de los historiadores que al final salen afloran afloran naturalmente ya lo dije antes cuando los temas que investiga son son polémicos pero afloran malamente y en eso el historiador debe en su trabajo ser transparente no quiero decir que ir siempre haciendo digamos una confesión de su ideología de su descripción política no me refiero a eso me refiero a a no ocultar el compromiso del propio historiador con su tema y con una interpretación determinada porque si surge un debate pues tampoco no solo es malo sino que es es positivo y lo peor decía era ocultar y tapar eso pues con una manta positivista que nos impide como si todos donde todos debajo de esa manta pues no íbamos a a dar nada no íbamos a un poco diríamos ciego transparencia es decir que debates su opinión de historiadores porque es la manera en que se puede valorar incluso nuestra propia obra la propia de la historia la obra del historiador mejor hoy no toca porque estamos hablando de historia inmediata pero desde la historia de debate estamos impulsando esa idea de hacer en historia de que el historiador se analice históricamente analice en forma en forma biográfica que va también en la misma dirección hay que valorar digamos una obra sabiendo quien es el historiador y la investigación en todos los sentidos en el juicio y sabiendo que la pluralidad en la pluralidad no solamente historiográfica sino de cualquier otro tipo es donde está la riqueza de las comunidades de historiadores por lo tanto el primer tipo de historia inmediata que se puede hacer es analizar debates de historiadores sobre temas de relevancia actual la segunda a la que me voy a referir es la clásica es decir analizar el presente desde la historia es decir es la relación pasado presente que ya está en los fundadores de Anales por ejemplo pero que siempre evitó hasta hace poco siempre evitó decir esto que yo estoy diciendo es decir que el presente tiene que ser un nuevo objeto de investigación de los historiadores pero yo recuerdo que cuando leí de Marc Bloch la extraña derrota es decir él lo proponía como un testimonio personal de la derrota de Francia ante Alemania ¿no? era un oficial bueno fue llamado a gilas era un oficial igual que el ejército igual que Lucien y estuvieron ahí en la en el ejército francés en el momento de que el ejército francés pues se dio ante el poderoso ejército alemán que ocupó Francia entera y entonces se se justificaba el propio Marc Bloch de que escribiera sobre algo inmediato que acababa de suceder y decía yo lo hago con la honradez y las capacidades de ser un historiador de la campaña decía un historiador del mundo rural etc o sea había era como algo fuera de lo común y vergonzoso que un historiador y hablara sobre la derrota de Alemania de Francia ante Alemania en el año 1939 todo lo contrario claro naturalmente no él emplea ya lo dije ahí él emplea sus habilidades como historiador para interpretar lo que estaba pasando la ocupación de Francia con los nazis y hace muy rico el documento es algo más que un testimonio es el historiador que maneja los datos la experiencia vivida y te da una interpretación es lo máximo que se puede pedir cualquiera puede dar un testimonio pero un testimonio con interpretación y con método de historiadores mucho más potente y mucho más importante para el conocimiento de en ese caso de la de Bac del ejército francés en 1939 por lo tanto sí analizar el presente en perspectiva histórica pero sabiendo por otro lado de que es bidireccional hay que analizar el presente y el pasado pero también saber que el presente influye sobre el pasado eso también insistía los fundadores de Anález bueno de todas maneras esa relación pasado presente si estamos hablando de historia inmediata tiene que pivotar sobre el instante vivido sobre sobre el hecho vivido sin duda y el historiador insisto puede aportar a esos análisis que se hacen desde las ciencias sociales y de los medios de comunicación de los hechos relevantes que estamos viviendo el rigor habitual con nuestra disciplina trabaja con los datos hoy vivimos un auge debido a la aceleración histórica que se produce entre el siglo XX y el siglo XXI vivimos un auge del presentismo pues en ese auge del presentismo es necesario también la voz del historiador para que relacione ese presente con ese pasado y con ese futuro y aquí vamos a la tercera al tercer tipo de historia inmediata que se puede hacer es decir otear el futuro desde la historia eso sí que es nuevo pero también es nuevo para las ciencias sociales en general la prospectiva que hoy es una disciplina científica asentada pues es relativamente reciente y lo único que venimos a decir cuando proponemos hacer historia inmediata es que pues eso que hay que hacer una prospectiva histórica es decir una mirada hacia el futuro desde 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 la historia otros científicos sociales ya lo hacen es decir es que no hay manera tú no puedes analizar con profundidad un hecho relevante del presente sin acudir al pasado y los otros científicos sociales que hacen pues pues leer a los historiadores para ser capaces de establecer una relación pasado presente futuro no habla más el gran eh fiósofo alemán de la escuela de frankfurt marxista o próximo al marxismo y decía el historiador se debe reducir a conseguir datos sobre la historia y nosotros hablaba como fiósofo como sociólogo como politólogo etcétera los interpretamos con todo respeto para ver nosotros somos mayores ya nosotros somos mayores para utilizar el conocimiento histórico para entender mejor este presente nadie lo va a hacer mejor que nosotros otra cosa es que hayamos sufrido ese lastre positivista que nos ha impedido hasta ahora intervenir como historiadores en el presente este convulso en el que estamos viviendo el objetivo de la historia inmediata es relacionar pasado presente con vistas a ayudar a la sociedad a entender mejor el futuro o los futuros que tenemos debemos definir que tenemos en cara en información diría yo debemos ayudar a definir futuros alternativos y dilucidar como historiadores los riesgos y beneficios que tiene cada uno de los futuros alternativos que se deducen de la relación pasado presente futuro aquellos riesgos y beneficios que puedan tener para la humanidad esa es una obligación ética del historiador para eso de que estamos hablando ahora que es para la historia pero en general tenemos una responsabilidad social y ética con el conjunto de la sociedad para que nuestro oficio sirva como decía Margot la historia para que la gente viva mejor es decir que para relacionar pasado presente y futuro sobre todo en esto que parece como la antítesis del trabajo historiador cuyo objeto de investigación está en el pasado y ahora vamos a preocuparnos en el futuro por el futuro pues sí porque tú sabes tú sabes que este pasado genera un presente y que la relación de este pasado con este presente está generando proyectos de futuro y sí por responsabilidad debemos dilucidar cuáles son esas perspectivas de futuro su proyecto de futuro que se nos propone y decir cuál es en nuestra opinión como ciudadanos porque de eso no podemos ni debemos desligarnos nunca pero sobre todo como historiadores pues tenemos datos para saber lo que está bien o lo que está mal necesitamos para ello pertrecharnos de referencias épicas y ahí en eso llevamos un buen retraso nosotros los historiadores de oficio ¿no? porque siempre se pensó con trabajo de las fuentes y eso sería suficiente para escribir la historia y como sabemos es una condición necesaria pero no suficiente para escribir nueva historia el trabajar con los documentos y con las fuentes nosotros hemos definido en uno de los congresos de historia del arte la necesidad de hacer una historiografía de valores de valores que nos ubiquen éticamente hasta los científicos más puros tienen esa necesidad de referencia ética hasta hay comisiones sobre inteligencia artificial biología sobre ese tema digamos no es tan importante la historia como estas disciplinas de carácter científico pero no menos para nosotros es igual de importante para nosotros cuando hago una historiografía de valores me refiero valores profesionales y universales que se corresponden con valores universales que hoy es una de las cosas buenas de las pocas cosas buenas aparte de internet que ha tenido la globalización que es la universalización de determinados valores que hablan de justicia que hablan de paz que hablan de democracia que hablan de muchas cosas que antes dependían de las ideologías concretas o de las religiones concretas y hoy ya son universales y en algunos casos están preservados por el derecho internacional entonces valores profesionales y valores universales el primer valor profesional es la relación con las fuentes eso está claro ya he hecho referencia a eso y el segundo es que el historiador a la hora de investigar sobre todo de investigar sobre el presente o con hechos del pasado o que tenga relación con el presente es muy importante la autonomía profesional del historiador respecto de los estados de los partidos y de las religiones lo cual no quiere decir que uno como ciudadano no tenga ideología social política lo que sea a lo que los historiadores tendríamos que elevar nuestro nivel y investigar desde referencias éticas universales un poco también transversalmente respecto de las diferentes ideologías aunque muchos podemos pensar que unas naturalmente son más éticas que otras pero eso yo ya lo no sé ya lo entendería más como algo particular aunque en algunos casos ni siquiera hay consensos universales digamos de lo indeseable que ha sido el nazismo para la historia y algunos hechos y algunos contenimientos históricos absolutamente que merecen que entran dentro de esto que yo digo de hacer historiografía de valores y que nos obliga a a a pongo el caso del nazismo porque es el más evidente que nos obliga a dejar determinadas cosas hay quien dice que el juez el historiador no debe ser como como el historiador tiene que trabajar con ética como todo el mundo dentro y fuera de la de la de la universidad y lo que no se puede hacer es por pensar decir lo siguiente no el nazismo tiene su contexto y la función del historiador es explicar el contexto de que nace no tú tienes que explicar del contexto de que nace y al mismo tiempo admitir lo que por cierto hoy es un consenso unánime la malignidad malignidad de ese fenómeno histórico si no para que servimos ya nos olvidamos que la investigación y la enseñanza es pública y está pagada por los ciudadanos nos servimos a la sociedad también que nos paga para enseñar y que nos paga para investigar por lo tanto autonomía profesional para respecto a cualquier estado partido y religión para tener es una voz propia cuando hablas de temas del pasado lo cual eso en general no lo discute nadie o casi nadie o poco pero también para hablar sobre el debate pues empezamos yo empecé pues como en este caso a responder a invitaciones y a dar conferencias y algunos textos sobre qué es la la historia de la media que te sienten desde el principio recuerdo en Uruguay hace años o sea diez años o así no sé tendría que verlo o más que me preguntaban ejemplos queremos ejemplos para hacer yo tampoco había incursionado demasiado porque todo esto surgió con debates historiadores etcétera y recuerdo que en la conferencia en Montevideo daba como ejemplo histórico historiográfico en las obras dos obras de Marx la lucha de clases en Francia y el 18 grumario de Lisbon aparte que Marx escribieron apoyándose como hace como hace siempre el fundador el marxismo etcétera con todo el rigor y el pequeño desfase mayor o menor que se produce entre el hecho y que tú das públicas la obra pero no suele ser mucho y en su caso tampoco fue mucho claro ahora que sabemos que esos procesos de historia política y social francesa que analizó pues concluyeron pues algunas cosas que Luis Bonaparte fuera Napoleón III ya lo despreciaba tanto como el de Pesina Napoleón que vamos le hubiera sorprendido pero eso eso pasa siempre cuando hacéis que inmediato a los hechos todavía no han el desarrollo de los hechos todavía no ha opinado y por eso que yo aconsejo y yo lo estoy haciendo cuando trabajo sobre un hecho después hago más más análisis bien vía vía multimedia bien por escrito porque el fenómeno va evolucionando pero bueno ahora la diferencia es que para dar ejemplo puedo apoyarme en mi propia experiencia y voy a dar a hacer referencia a cuatro trabajos de historia inmediata que a lo mejor a algunos les pueden servir pero hay otras posibilidades enormes como las que hay cuando estudias el pasado para aplicar el enfoque histórico a temas de hoy yo me centré en dos tipos de temas eventos sociales y políticos importantes por mi hecho en su momento hice mi tesis doctoral sobre una revuelta social y es cierto que a finales de la edad media la revuelta social es de Espartaco y un instrumento común y demás bueno pues entonces me sigue interesando el tema de los movimientos sociales y esa es una de las cuestiones sobre lo que dice historia inmediata y la otra es algo que me interesó mucho de principios de cruces que se pueden producir hoy en día al margen del historiazo entre pasado presente y futuro por ejemplo trabajé sobre la memoria histórica y sobre los fines de la historia entonces voy a que se puede hacer pues probablemente para muchos otros temas el primero es un trabajo publicado en 1998 que fue primero una conferencia en la UNAM y después en San Cristóbal de la Casa con este título y después sacó un texto que está publicado ahora que apase la escritura de la historia por lo tanto donde se explican donde se deducen una serie de cosas una es la revuelta indígena de Chiapas de 1994 como un punto de inflexión en los movimientos sociales cinco años después de la caída del mundo de la red la realidad posterior confirmó plenamente ese augurio de una manera evidente y después además de punto de inflexión de la historia de los movimientos sociales con la importancia que siempre han tenido y tienen hoy los movimientos sociales de la historia además de eso el impacto en la historiografía en el concepto de progreso en el uso de nuevas tecnologías etcétera os animo a leerlos todas estas cosas que puedo poner están si son textos en mi página web personal y si son audios y vídeos pues en las redes están por ahí se accede a través de google fácilmente después años después trabajé sobre el movimiento de los indignados el movimiento de los indignados nace en el año 2011 en el norte de África existiendo a Europa América hasta Israel menos en América Latina pero es que en América Latina el movimiento de los indignados ha estado actuando durante estos últimos años eso eso que quiero decir el movimiento de la juventud del siglo XXI para promover transformaciones sociales y políticas que tantos resultados han dado y tan potente fue para mí es lo que fue el movimiento del 2011 en la generación del 68 para el siglo pasado señor Dice dos vídeos y un esto un vídeo a finales en diciembre del año 2011 sobre historia inmediata se titulaba así de Chiapas a los indignados en la universidad autónoma de Sinaloa después en el año 2014 en la la escuela nacional de antropología e historia otra conferencia titulada historia de los indignados 2011 2014 como veis lo que traté yo en el año 11 pues en el año 14 había envejecido y volvía a dar otra conferencia y por último en el año 2015 un trabajo breve sobre Podemos en la historia claro porque yo trato estos temas siempre en un ámbito global y suelo hacer referencias a España concretamente en este caso en el fenómeno político de Podemos hoy en el gobierno participando en el gobierno de coalición progresista que tenemos en España bueno otro tema que me interesó mucho y en este caso también por razones personales es la relación de historia y memoria y trabajo en mi historia memoria y franquismo que es un conjunto de fundido de artículos breves y de un vídeo que me pidieron estudiantes en mi universidad que vi por cierto un sonido horrible pero todo eso lo concreté en este trabajo historia memoria y franquismo también como el mismo criterio es decir tratando el tema globalmente sobre todo por la importancia que ha tenido el tema de la memoria y de los derechos humanos que tiene en América Latina y después haciendo referencia al problema que tenemos en España es decir por lo tanto estudiar el movimiento de la memoria histórica todavía muy activo y que yo abordaba intentaba abordar intenté abordar en doble condición de historiador y de víctima del franquismo y muy crítico sobre todo en la parte historiográfica de la posición de Pierre Novois en Francia que decía que la historia y la memoria son dos cosas que están separadas cuando realmente eso no entiende que no se entiende que la historia y la memoria tienen que ir juntas porque nosotros sin el sujeto de la historia no somos nadie y el sujeto de la historia en este caso representativo de la comunidad de víctimas de las dictaduras del siglo pasado está presente hoy en día como vamos a decir que no tenemos nada que hacer no lo digo solo para los historiadores de franquismo es que para cualquier historiador el tema el problema que tenemos en España es candente hay miles y miles de personas asesinadas impunemente en las cunetas todavía estamos hoy a día 14 de julio del año 2022 y creo que no sé si habrán votado ya en el congreso de diputados una nueva ley de memoria histórica que va a aproximar mucho la política del estado español sobre la memoria a lo que ha sido la política pública sobre la memoria en Argentina que es donde es el ejemplo para todos entonces historia y memoria que es un tema muy bonito también porque es un pasado que se hace presente no porque el historiador escriba sobre ello sino porque los hijos y descendientes de las víctimas olvidadas de ese pasado se convierte en un sujeto social y político hoy que han conseguido no sin mucho esfuerzo con años detrás de trabajo etcétera sobre todo los familiares de las víctimas pues que haya sido asumido por este por el gobierno de España muy resistente hasta ahora cualquiera que sea cualquiera que fuera el partido que hubiera gobernado a asumir la obligación del derecho internacional de garantizar la justicia la verdad y la separación y la reparación para las víctimas en las dictaduras del siglo pasado lo que es un tema muy bonito también para hacer historia inmediata de la cuestión de la memoria y por último como cuarto en cuarto lugar a lo que me parece más nuevo es decir cómo qué podemos hacer desde la historia para para definir decíamos los futuros los futuros posibles un trabajo mío del año 2017 el trabajo de historia de memoria desde el 2012 del 2017 que se titula los fines de la historia del siglo XXI en origen fue una conferencia para un congreso americanista de San Petersburgo por lo tanto está disponible un vídeo sobre la conferencia y un texto que está publicado en diversos sitios me ha costado bastante porque me he tenido que documentar reflexionar mucho perfilar y analizar esos futuros alternativos de que había hablado en otro momento con esto con este discurso sobre la historia inmediata la relación pasado presente y futuro de incluir la aportación del historiador para definir esos esos futuros posibles y ahí conseguí perfilar y analizar cinco grandes proyectos de futuro que emergen del presente actual y enfocarlos desde la historia y desde los grandes valoros que no voy a apoyar a pararme en eso pero puedo enunciarlos lo que se nos ofrece como futuro es que además es un presente pero voluntad de continuidad pues es el mercado global el segundo al que hacía referencia al socialismo en el siglo XXI hoy menos relevante porque hay una alternativa con mucha izquierda mucho más amplia en América Latina en aquel momento que estábamos con esto otro es el terrorismo islámico el califato islámico como futuro para el mundo según proponía pues Al-Qaeda primero y los que el estado islámico y demás hoy también menos relevante o afortunadamente en cuarto lugar la propuesta autoritaria de regímenes de partido único que viene de algunos países del antiguo bloque soviético pues etcétera que siguen funcionando como partido único y que en algunos casos muy activamente proponen pues eso y practican pues un régimen autoritario y tal en aquel momento pues pues estaba ahí y y no tenía la relevancia que tiene hoy por eso que en cinco años las cosas pueden acabar mucho cambiar mucho la guerra de Putin demostró que es un riesgo poco beneficioso para la humedad para la humanidad que está creciendo mucho y en quinto lugar la propuesta de futuro con la que me sentía yo más más identificado porque creo que es la que trae más más beneficios a la humanidad la que ayuda a que la humanidad se arme para vencer a estos retos de todo tipo demográficos climáticos políticos etcétera pandémicos que se que se han manifestado en este en este de los nuevos me refiero a la propuesta de gobierno mundial democrático de un gobierno un parlamento y una constitución democrática que bueno en el plazo corto y medio probablemente no serán posibles pero a largo plazo y el historiador puede hablar a largo plazo porque también trabaja a largo plazo hacia atrás y con sus investigaciones va a ser la única solución que tenga este mundo para 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 sobrevivir con las características que que conocemos bien eso eso es hasta aquí todo lo que tengo que decir sobre la necesidad de hacer historia inmediata fijaros la historia viene del cambio y los últimos 30 años desde la caída del mundo hasta el COVID y la guerra de Ucrania hemos vivido asalto de mata yo no sé si eso se dice hemos vivido no sabemos a dónde vamos y el historiador puede ayudar necesitamos hacer historia inmediata que nos permita discernir entre los futuros que sean más útiles y beneficiosos para la humanidad y alertar de futuros nefastos algunos de ellos que ya han fracasado en otros momentos de nuestra historia que están ahí acechando en fin queridos amigos colegas del alto de Bolivia de los demás países de América Latina y de Europa que estáis siguiendo esta conferencia cuando la seguiréis con Pestinolidad cuando se difunda el vídeo en redes no permitamos que nos releguen a la vieja de religión abramos las puertas y las ventanas de la academia de la historia al mundo exterior viva al alto viva Bolivia viva América Latina muchas gracias profesor Carlos Barros por la exposición y los planteamientos teóricos y metodológicos respecto a la historia inmediata a ver siguiendo con la interacción con las redes sociales no solamente se está transmitiendo por la página de la carrera de historia de la UPEA sino también por los grupos de la asociación latinoamericana de historia donde nos saludan desde Santiago de Chile saludan también desde Ciudad de México desde Colombia y desde Paraguay no hacen llegar las felicitaciones por la exposición del profesor Carlos Barros así mismo vamos a pasar a las preguntas no a las preguntas de que han realizado en las distintas plataformas de Facebook vamos a empezar con Mariana Álvarez que pregunta la historia inmediata surge de la crítica a la forma de hacer historia positivista esa es la pregunta no entendí no entendí la historia inmediata surge de de la crítica a la forma de hacer historia positivista esa es la pregunta de Mariana Álvarez no profesor obviamente obviamente yo creo que lo que se llamó la revolución historiográfica del siglo XX consiguió cosas importantes para para el historiador criticando al positivismo una vez pues el concepto de historia total de compromiso de historiador es decir un concepto del tiempo muy distinto del positivismo la larga corta media duración bien pues hoy digamos lo que nosotros llamamos el nuevo consenso paradigma historiográfica una de las ventajas que puede obtener de la crítica del positivismo que ha de alguna manera vuelto ha vuelto o sea yo encuentro muchos jóvenes que siguen siendo positivistas porque es que después de la caída de análisis del marxismo el primer efecto fue resurgir el retorno del positivismo entonces hay que mantener los aspectos en los que se ha centrado la crítica de análisis del marxismo al positivismo y añadir otros nuevos y conseguir ventajas nuevas de ese diálogo crítico con el positivismo y una de ellas es aprovechar para ampliar hasta el presente el objeto de investigación de la historia por parte del historiador académico lo digo porque eso ya no solo el positivismo al contrario es que análisis y marxismo no lo desarrollaron quizás yo me pregunto porque no es que se le haya ocurrido algo milagrosamente quizás sea fruto del tiempo que vivimos es que es un tiempo de cambio entre el siglo XX y el siglo XXI tan tremendo no se puede la humanidad ha vivido momentos en que no sabes lo que hay cuando pasas esa esquina pues si momentos críticos pero como este desde luego nuestras generaciones jamás tuvimos acabamos todavía tenemos ahí la pandemia ahora con la guerra la guerra de Ucrania con todas implicaciones internacionales en ambas cosas imprevisibles bueno la pandemia no tanto porque muchos ya dijeron que íbamos estábamos molestando demasiado a la naturaleza y la naturaleza podía vengarse de nosotros entonces en esas circunstancias pues a lo mejor la necesidad y eso claro tiene que desarrollarse con el mantenimiento de la crítica hacia el positivismo que en ningún caso debe trascender al tema de que se puede hacer historia sin fuentes ni documentos yo no insisto mucho porque está tan claro eso en el ámbito profesional nuestro pero nunca 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 sobra porque cuando la historia interesa tanto como hoy en día y a tantas personas que no son historiadores etcétera pues hay que recordar de vez en cuando que aunque para hacer una buena historia no sea suficiente el uso de fuentes y documentos pero 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 es pero es necesario digamos que eso fue la aportación principal del positivismo a la historia como ciencia las ganales fueron otras distintas y ahora en el siglo XXI una de las aportaciones para para entender el oficio historiador en el siglo XXI tiene que ser la historia inmediata no un no esto solo sino una más pero una importante gracias profesor vamos a pasar ahora con la pregunta de Martín Rodríguez que pregunta ¿cuál es la relación entre historia inmediata e historia del presente? bueno no sé yo la historia del presente podía ser sinónimo de historia inmediata perfectamente si fuera realmente historia del presente pero yo ya dije en mi conferencia que por ejemplo los franceses que tienen el mérito ahora ya no pero durante el siglo XX han sido pioneros en muchas cosas y pues inventaron el instituto de historia del tiempo presente en una época que ni siquiera la historia contemporánea pues recibía la atención que merece Francia porque los historiadores de Anales eran marivaristas y modernistas entonces en ese sentido se quedaron quizás porque la coyuntura no era la mejor se quedaron lo sé por mis relaciones con el grupo de historia inmediata más activo que fue el de Toulouse yo estuve allí en algunos de sus congresos en fin tuvimos bastante relación pero no pasaban en sus investigaciones de la guerra de Argelia igual que en España mis colegas de historia actual o de historia en presente no pasaban en sus trabajos de la transición española por eso que yo me parece que es muy importante porque plantearlo así en términos de historia inmediata porque ahí no te escapas es decir inmediato es lo que no tiene mediación es lo que tú estás en este momento viviendo y después puedes retrotraer hacia atrás hacia donde quieras y avanzar hacia el futuro a donde quieras pero el punto de referencia para epistemológico para el historiador de la inmediateces lo que estamos viviendo y después ya da igual decir si si nos estamos refiriendo a lo que vivimos hoy el día de hoy o el mes de hoy o el año actual o los cinco o los cinco quinquenios es como hay el tiempo corto medio largo en ese sentido lo que es el tiempo inmediato pues también depende del tema que estés investigando y como tú te lo quieras plantear pero que déjese al presente lo cual pues es una verdadera heterodoxia ¿no? para una disciplina que ha identificado con el pasado digamos su objeto de su objeto de de investigación Mark Block incluso nuestro adorado Mark Block incluso él decía que la historia no es la ciencia del pasado decía que es la ciencia de los hombres en el pasado es decir decía que la historia de la naturaleza no entraba dentro de los objetivos de los historiadores y claro no vamos a ahora ya se empieza a hacer ¿no? pero la historia de la naturaleza y la historia de la humana son inseparables hoy sabemos muchas cosas y como hoy estamos aprendiendo muchas cosas tenemos que hablar de nuevos paradigmas historiográficos y de nuevas maneras de escribir la historia ¿no? muchas gracias profesor Carlos si evidentemente acá por ejemplo en Bolivia hace nueve años atrás se desarrolló un congreso de historia inmediata ¿no? por en Cochabamba en Cochabamba ¿no? por el profesor Luis Oporto ¿no? el que ha organizado en donde no solamente en aquel momento muy miembro muy activo de la historia sí y justamente no solamente se debatía por ejemplo este proceso de que iba pasando Bolivia ¿no? de un estado republicano a un estado turinacional y todo este contexto de análisis de una historia inmediata ¿no? entonces esa fue por ejemplo la experiencia única acá en Bolivia la que se desarrolló en Cochabamba sobre un congreso de historia inmediata ¿no? sí, sí se hizo otro también anterior al de Cochabamba en Maracay era la época en que se hacían esos congresos y después en los congresos de historia de debate siempre había un apartado dedicado a la historia inmediata pero hoy ya está bastante extendido incluso a veces con otros rótulos con otras etiquetas historiales presentes incluso actual etcétera pues se está haciendo historia inmediata es la propia historia que vivimos la que nos empuja en esa en esa dirección ¿no? y además te creo acierte en que estoy esperando leerme completa en la ley de memoria democrática que hoy espero se haya aprobado en el congreso de diputados en España y a ver tengo que sacar un tiempo para escribir sobre eso o sea por lo menos no sobre todo pero sobre algunas cosas de tu interés personal o que piensas que son relevantes para todo de la actualidad pues sí que hay que escribir de vez en cuando siendo menos rígido respecto del formato que como lo somos normalmente para los textos más específicamente académicos perdona ¿hay algo más? sí bueno están mandando saludos de diferentes partes de América Latina y también felicitando la exposición que ha realizado profesor Carlos pues como soy gallego pones de mi parte ahí porque yo claro no puedo ahora meterme apertas de parte del profesor Carlos Barros aquí es como decimos abrazos muchas gracias profesor Carlos Barros por la exposición sobre los planteamientos teóricos y metodológicos sobre la historia inmediata gracias a vosotros lo mejor para Bolivia